Karlsbrau Lager, una cerveza hecha por cervecería Karlsbrau en la ciudad del mismo nombre en Alemania el estilo es Lager pálido, la encontré en Soriana por 34 pesos y ahí tiene a los dos pendejos maestros cerveceros en la lata la lata es de 500 mililitros, la voy a servir y ya estaba abierta la cerveza pero fue porque había empezado el video y no se estaba grabando y bien, este estilo de cerveza, Lager pálido, abarca sabores desde amarillos pálidos hasta dorados con un sabor al úpulo por lo general atenuado y no destaca o no sobresale ningún sabor, o sea son muy equilibradas y salvo algunas cervezas que les añaden adjuntos como el arroz o el maíz para añadirles cuerpo y bien, una vez que la servimos, en la presencia tiene un amarillo muy pálido con algo de efervescencia, la cabeza es fina, como medio dedo de espesor y bastante blanca se ve bastante antojable vamos a ver el aroma malta granosa dulce con una mezcla de lúpulo seco quizás lo que da un aire a verduras cocidas bastante agradable vamos a ver el sabor tiene un tenue pero punzante amargor destacan la malta de galleta salada sobre una base de lúpulo seco que le otorga cierta resistencia la encuentro bien bien equilibrada y el final es limpio por momentos se siente un poquito seco pero es limpio vamos a ver el retrogusto aquí ya empiezan las notas a verdura cocida bastante bastante rico pasamos a la sensación cuerpo ligero la textura es bastante crujiente, explosiva la carbon datación alta y vamos a ver para resolver bueno y con un buen encaje y vamos a ver para resolver la considero una lager pálida bastante bastante sencilla está bastante rica y barata no tiene nada que destacar o más bien no es así la gran no es excepcional pero bastante rica es ese tipo de cervezas que te las puedes tomar una tras otra está bastante tomable y rica en general y por estas razones la juzgo con un 6.2 como cerveza bastante es como cerveza como cerveza rica y pues nada hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.